Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás He tratado de no recordarte, nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensas en mí, solo llámame Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensas en mí, y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida, para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensas en mí, solo llámame Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensas en mí, y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida, para que no sufrieras Y es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Y sin aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí, es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente él, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. El vagasola sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, quizá de Dios, hasta donde pecaban. Era su amor lo que importaba. Todo se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios se dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo sola otro hombre se entregó. El vagasola sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y rosco el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y rosco el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Y junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los meses se van Sé que ya nunca jamás volverás Como te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncia al amor De nuevo Comenzar a vivir Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día me esperas en fin Aún tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte Hoy renuncia al amor Como te extraño, me haces falta mi amor Como te extraño, me haces falta mi amor Como te extraño, me haces falta mi amor Como te lo digo, que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo, que te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela saber que eres toda Para mi solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mi la más querida Como no te voy a amar Como no te de querer Si yo soy para ti Si tú eres para mi El alma mío Hacerte un poquito Párate un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Todos vamos a amarnos Este amor no tiene límite Está lleno de pasión Como no te voy a amar Como no te de querer Si tú eres para mi Si solo es para ti Mi corazón ¡Súbela! Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mi la más querida Como no te voy a amar Como no te de querer Si yo soy para ti Si tú eres para mi El alma mío Hacer un poquito Párate un besito Sé que lo estás deseando Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Todos vamos a amarnos Este amor no tiene límite Está lleno de pasión Como no te voy a amar Como no te de querer Si tú eres para mi Si solo es para ti Mi corazón Si tú eres para mi ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero 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 ¿Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás? Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Y te extraño Tanto abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo Más ¿Por qué no vienes? Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo Más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Te quiero De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu me ando Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la navidad Con el alma en la navidad Y no existes para mí Que te amaba yo tanto En el tiempo se ha borrado Y no existen para mí Por lo que te amaba yo Con el amor en la navidad Con el alma en la mano Te lo digo esta vez, no me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba violando La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado O mi amor Mi vida Yo sufro por tu adiós en mi soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor Te quiero ver Hoy contigo está Le ruego adiós Vuelves a mí Vuelves a mí No te olvidaré Lo sé, lo sé Sueño siempre en ti Junto a mí No me olvides ti No me olvides ti Piensa en mí Piensa en mí Como yo lo haré Como yo lo haré Por siempre Oh, mi amor Mi vida Me muero Sufro si no estás Oh, no Oh, no Es soledad El tiempo Se va Tan lento Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. A ti te amaré, si por siempre así le pido a Dios. Que vuelvas a mí. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces faltar tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Corazón, no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti, todo de ti lo entregar Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son Las mías también Y no soportarían las mías también Y no soportaría una más Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya sabes qué hacer Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existe Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son Las mías también Y no soportaría una más Abrázame Abrázame Porque tal vez Si tú te vas Yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío Que solo así Muy junto a ti Seré feliz Abrázame Abrázame Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré un día Donde nace el sol Amor, amor Amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Abrázame y entonces yo te cantaré Mi melodía que componiendo con amor De día en día, nació de mí y para ti Esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal 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 Quiero pasarte, quiero sentir, quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora, solo tú has sido capaz De hacerme sentir realmente feliz Tu comprensión, mi amor, tu cariño, tu todo Han llenado mi vida de felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti moría Música Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Música Hoy Antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Música 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 Antes de irte Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vaya nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo No te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir No te necesito No te necesito No sé estar Sin ti Te amo Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vaya nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Si alguna vez Quieres volver Allí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Tú me quieres Como solamente a ti Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tanta como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Tanta como eres Me dijo, que yo era su amor, y que no salía el sol, si no estaba a su lado. Me dijo, también que era su paz, y que no pedía más, que se había realizado. Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron vivir. Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron feliz. Música Le dije, cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocupara. Le dije, y ni yo lo creí, porque dentro de mí, pedía que se quedara. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente, y me hicieron sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente, y que hoy me hacen sufrir. Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras. Le dije mentiras, tontas mentiras, tontas mentiras, tontas mentiras. Le dije mentiras, tontas mentiras, tontas mentiras, tontas mentiras. Le dije mentiras, tontas mentiras, tontas mentiras, tontas mentiras. Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor o a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor o a tu capricho Manejado a tu capricho Manejado a tu capricho Manejado a tu capricho Manejado a tu capricho a Dios, no quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto, si, fuimos muy felices, pero hoy se termina, nunca hubiera descubierto tu infame engaño, hoy mi pobre corazón, está muriendo, me voy amándote, no puedo enviarte, a pesar de tanto daño, hoy, siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo, tu eras, la razón de mi existencia, y apagas mi luz, y me quitan tu amor, nunca esperé este dolor, que hoy le has hecho a mi corazón, pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te llena, como me has hecho a mi, nunca hubiera descubierto, tu infame engaño, hoy, mi pobre corazón, está muriendo, me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño, porque siempre te querré, pero, tú me dijiste que vendrías, sí, pero no puedo quedar mal con ella, tú me quieres lastimar, yo no sé lo que te pasa, tú me llamas a mi casa, y ni me dices, cómo estás, es un día especial, que tenía preparado, para estar solo a tu lado, pero tú, no vas a estar, yo no quiero hoy pelear, ¿para qué vamos a herirnos? mejor vamos a unirnos, y ya no pasarla mal, pero esto no lo entiendes, solo llamas y me hieres, no te puedes controlar, tú me quieres lastimar, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver muriendo, y me dices, que no vendrás, tú me quieres lastimar, que no entiendes, que no entiendes que te quiero, que no entiendes que hoy te espero, y contigo quiero estar, ¿por qué me haces esto mi amor? no sabes cuánto estaba esperando este momento, ay, ya te dije que no voy a poder ir, por favor no insistas, si puedo mañana te llevo tu regalo, y discúlpame, pero me están esperando, adiós, tú me quieres lastimar, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver muriendo, y me dices, que no vendrás, tú me quieres lastimar, que no entiendes que te quiero, que no entiendes que hoy te espero, tú me quieres lastimar, y luego te $2. que no entiendes que te queremos lastimar, Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Ni si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti 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 Y mañana Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz La voz que me dice Que ya te olvidé No verás una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá Y después Dios dirá Solo haré para ti Solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche La última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Juro que te olvidaré Querer, queré y ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción ¡Suscríbete! 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 Y después de tantas noches de amor ¡Suscríbete! Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, increspado y profundo Nos agogue a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus versos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, y no mates ganas Te imaginas, un fin de semana Donde nos quita el mundo, en lo alto de una cama Que se quiebre, el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana, que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos cabe en el alma Y después lo que venga, que no mates ganas Te imaginas, un fin de semana Donde esperemos juntos, el sol cada mañana Que se quiebre, el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Y después de amanecerme, tres noches en tus brazos Y después de amanecerme, tres noches en tus brazos Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Ahora tienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Todo Te lo di Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti Juntito a ti Te lo pido Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo 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 Te lo di Si ya todo Ten compasión Ya no me busques No me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti Ten compasión Ya no me busques Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Ven, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Cuando te veré otra vez, mi vida Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles soñándote a ver Son las noches imposibles soñándote a ver Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven, 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 mi amor Ven, ven porque te necesito, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven porque te necesito, mi amor Amor Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mi Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más No tengas Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más Voy a quererte más Y voy a quererte más Y voy a quererte más Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una ofreción inmensa por hacer de mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentirá Que yo por ti sentirá ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti Y llorará por ti Como yo Algún día Viva Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu empato Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Sabiendo que no pude relojar En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas Sabiendo que no pude relojar En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí Te escribo una vez más No sé Si mande la carta Es mi castigo Me duele tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila encerrada en el cuarto Comiendo pastel Comiendo pastel Voltearás mi retrato No me diste a mí No me diste a mí No me quieres ver Ah Susan ¿Qué lío? No me diste a mí Que lío No me puedo explicar De nuevo el día, pero sin llenar este papel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás en mi retrato, no, no me quieres ver Y tú con él, como fruta servida en el plato manzana con miel Que él disfruta en sus ratos, el sabor de tu piel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no, no me quieres ver Y tú con él, tú, 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 tú con él Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré Y volveré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá ¡Suscríbete! 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 Yo quiero ser feliz solo contigo, quiero amanecer dormido entre tus brazos. Quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú. Por eso hoy siento que el cielo derramó su luz. Por eso hoy, hoy sé que te amo. No falta nada en mí, ni lluvia, ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta. Si acaso el silencio para pensar en ti. ¡Suscríbete! Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú. Por eso hoy, siento que el cielo derramó su luz. Por eso hoy, hoy sé que te amo. No, no falta nada en mí, ni lluvia, ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta. Si acaso el silencio para pensar en ti. Si acaso el silencio para pensar en ti. Gracias. Gracias. Gracias.